bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta última parte de esta entrevista a tiago vamos a ver qué tal está te queremos traer una ok nosotros somos una marca de ropa una comunidad un estilo de vida tal y tenemos a mucha gente forma parte de este equipo gente espectacular uno de ellos es joel un chaval y yo que has estado viendo por aquí y en el último podcast que nosotros hicimos a yo le intentamos poner como rectos entonces un reto puede estar que sale a la calle entrevistar a gente otro reto puede ser el último podcast y dimos que fue con juan dávila que es uno de los cómicos más grandes de nuestro país joel salió a hacer un monólogo en plan de comedia en frente de juan dávila y en el día de hoy tú eres una estrella el freestyle y del hip hop y le queríamos involucrar en un desafío de a ver si él dice que tiene barras ok entonces a ver si verdaderamente tiene barras entonces el flow lo tiene entra el tito joey yo le pregunto a él le he dicho pero o sea el último podcast habiendo hecho un monólogo le digo pero improvisar también sabes improvisar me dice cabrón yo sé hacer de todo vale la sección de freestyle y improvisada con nuestro el talento de la casa joel y el tito joey conocido a.k.a. el favorito de tu madre y después tenemos a tiago que no no me he inventado ninguna y que todavía entonces tiago pez de acá que es muy famoso ya le conoceréis y nada cuatro barras cuatro es un palabras aleatorias y que está haciendo turnos para esto no vale empezamos con la palabra desnuda guacho me la suda mira hermano me follaría hasta la maja desnuda porque no perdono una solo dios que perdone mira no toque esos cojones venimos clásico en la casa ya lo sobrepasa traemos la grasa caemos la grasa en mi fluidez para estar borracho me tengo que tomar como diez y hermano sabes que mi flote aterriza veo desnuda a la mona lisa esto es arte a flor de piel es mucho nivel lo que hacemos otra vez para soltarlo en el riel vos sabes que yo siempre voy al cien por cien me gusta la cerveza pero a mí tráiganme un fernet guitarra mira hermano te lo digo ya en la casa lo costa en la barra soltamos las guitarras sabes que esta noche me he leado con seis guarras mi hermano loco te lo digo modo melancólico no hablo de desnuda porque soy un ex alcohólico sabes me la pela mira hermano era el primero en la escuela y no voy a la auto escuela porque vengo con el bolito sabes te lo digo que de rap hasta la esquina mira hermano me follaré a la vecina pero mejor me voy a tu prima hermano esto es puro freestyle yo no te voy a insultar porque ese no es mi flash vos a mí dame una guitarra que yo me siento slash wow suelto demasiado flow en las instrumentales para esos giles que lo intentan pero ninguno les sale esto flow inmortales para los mortales no toco la cuerda de guitarra son cuerdas vocales baby rompo tolo flow que quiero hacer hermano vos sabes que siempre lo hago porque siempre es lo mejor te hago que el mejor improvisador hey hermano vos poneme en la guitarra el altavoz wow yo soy adicto a los flashes como el jodido slas sabes te lo digo que la meto por ella no me da igual la guitarra o el bajo yo tocó el piano como carne web sabes no lo ves vengo tres en tres sabes te lo digo vengo y no lo ves cabronazo estoy en la estafa mi hermano me quito las gafas mira estos ojos que profundo te lo digo tito yo vuelva a conquistar el jodido mundo te lo digo no lo ves cabronazo pongo a full con mis hermanitos de nude y el jodido te hago en la o ok en la otra vez se crece esos raperos contra mí no desaparecen no voy a la red bull ni al fms yo tengo freestyle clásico la cámara vhs porque hermano no desaparecen es freestyle no soy el alfa pero yo la pongo en 4k pues escucharme que hermano mi flow alboroto ayer saque el remix ahora tiramos una foto esto que la cámara la gente para el televidente que está detrás de ese lente yo tengo demasiamente potente e inteligente para los haters que hablan pero no hacen nada en este ambiente no sé épico yo me voy a quedar con ganas de más no 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 valencia mira hermano 3 2 1 mandale viene a todas las edades me la suda valencia bilbao madrid reventamos todas las ciudades loco te lo digo que no vengo del montón él viene del quinto pero vamos para el séptimo escalón mira hermano no me toques los cojones eh esta noche yo he cenado canelones eh no lo ves ah mira hermano me la pela es que cualquier cosa que suelte aquí me la cancelan loco te lo digo sabes que vengo y rompo mira hermano aquí andamos con mi combo sabes te lo digo modo tenso y la verdad es que viene la polis y digo lo que pienso ay pero hermano me la suda yo soy tu putor de putos versos cual negros como no hay duda como no hay duda que me tomo una desnuda y soy sabio como buda ok hey hermano sabes con todos mis panas nos vamos para valencia y comemos paella valenciana no soy hermano no sé si estoy con su hermana ninguno gana ellos que coman la banana estoy soltando demasiado flow sabes que esto es vuelo si quieren panude después puedo ser moderna mentira yo no tengo el porte que tienen los chicos vos sabes que aplico vengo y después pico el rico y complico a esos rappers que son chicos porque mi flow parta yo no creo un nude pero si dejo mi marca y sabes mira hermano que me mira al espejo digo que guapo viejo toma paella valenciana yo esta noche cenó conejo mira hermano te lo digo que ya viene a veces me gustan los penes pero esta noche voy a mirar mi dm y decir bueno esta polla que se entrene y y yo lo que dijo el chavo no está mal no se rían tanto tienen que ser open más claro claro evolucionado vos sabes hermano porque todos lo improvisamos no me importa si es gay o heterosexual hermano porque no importa mi género si no lo que generamos lo dijo el voz una vez en la red bull vos sabes que este es mi Esquil tompa la technique hey yo hermano yo lo hago así lo hago otra vez soltando la fluidez vengo con casaca diez como marado y parabó estoy acá bien parado para estos ojiles que me miran como un tarado le he clavado rima en todas las tádimas Trasiendo el flow a España que viene de la Argentina, mira. Ay, 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 ay. Me cargo en la puta. Estoy flipando, tío. Increíble, hermano. La puta, se está una dura, tío. Dios, me siento Stephen Hawking en la Isa de Jeffrey Epstein, tío. Joel, no me la jodas, tío. Yo no me la jodas, tío. Lo que hay que decir es que, oye, dos cojones que le echa aquí Joel a cualquier disciplina, tío. Le he echado un par de pelotas a cualquier disciplina. O sea, cualquiera se pone delante de unas cámaras con dos cojones a rapear contra alguien que rapea como tú. Y lo segundo, y lo segundo. Respeta, hermano, viene ahí. Dale, dale. Sí, y lo segundo es que yo, no sé si es que al estar en persona impresiona más o no, o es que simplemente has dado un nivel excepcional, pero, o sea, hemos escuchado un de mal. El pibes rapean una locura, o sea, este hijo de puta que está acá atrás es un chabón que te tira que te va playando y aquel es un forro. A ver, me da ganas de hacer una puta sesión aquí de freestyle, tío, cabrón, ¿sabéis? Y estábamos tirando freestyle antes de venir. Claro, bro. Te juro que lo que hicimos antes de subir a Louvre era que estábamos tirando freestyle. Sí, si seamos tarde, pues lo que vamos tirando freestyle. Cuando acabemos el podcast podemos seguir, si queréis. No, yo digo, sí. Yo he visto mucho nivel, ¿eh? No, está increíble. Sí, sí. No, y Joel se ha abierto, ¿sabes? Que eso también se aprecia, en plan, ha sido espectacular. Es que yo me gana, yo me gana, yo me gana, soy tímido, soy tímido, ¿sabes? Es que Joel ha dicho, quien gane, quien gane le da un beso a Bruno, ahora entiendo todo. Venga, Tiago. No, señores, no ha ganado ninguno porque ha sido increíble. Porque aquí no nos comparamos porque no competimos. No competimos, no competimos. Competimos con nosotros mismos, you know. Ahora sí, Tiago, vamos con las preguntas rápidas. Si dentro de un año volvemos a vernos, ¿qué te gustaría haber logrado? ¿Qué me gustaría haber logrado? Mi primer estadio. Tienes que quedarte con uno. ¿Arcángel o Anuela A? Ninguno. Ninguno. En orden de importancia, el dinero, la fama, la familia y tu salud mental. La familia, mi salud mental, el dinero y la fama. Vale. ¿Quién va a ser el artista revelación este 2024? El Tito Joey. El Tito Joey. Ámbar, mi hermana. ¿Quién es el artista más talentoso con quien has compartido estudio? Bueno, Keating. Keating me parece la persona más talentosa con la que estuve en mi estudio. Que es un gran compositor, artista. ¿Algo que te dé miedo? O quedarme solo. ¿Colaboración soñada? ¿Colaboración soñada? Uf, hay muchas. Así me puedo volar, así, muy bueno. Un The Weeknd me encantaría. ¡Wow! Yo lo veo, yo lo veo. Y la última. ¿Qué crees que te hace diferente del resto de cantantes? ¡Wow! Nos gusta a todos prepararlo muy bien, que quizás no llegamos y ha salido uno de mis podcasts favoritos. Que digamos, Diego, los chavales de 23 años también tienen profundidad, coño. Total. Siento que fluyó de una manera orgánica, que eso es lo importante. Y bueno, nada. Especial, rey. Diego, muchísimas gracias, Joey. Muchas gracias, hermanito. No hay que darte los chavales, pero eso es un placer. Y nada, yo creo que acabamos. Ahí está. Bueno, terminamos literalmente con un freestyle y todo esto. Me encantó. Este, un poquito ahí de todo. Y sí, el podcast en general, profundo. Fue de los que se habló más de ciertos temitas, cositas ahí. Sí, estuvo por todos lados, me encantó. Exacto. O es que fue todo, o sea, a lo profundo y luego cerramos con esto. Sí, cerramos con el freestyle y preguntitas rápidas y todo. The Weeknd. Yo pensé que iba a decir Daddy Yankee, pero es que Daddy Yankee, bueno, es que Daddy Yankee, yo no sé si está o no está, pero puede ser posible para Tiago. Sí. The Weeknd ya es otro level. Es que dijo, de plano, eso ya es irme, irme, irme. Sí, 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 claro. Pero, yo no sé, cosas que pueden pasar. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Y a ver muchas otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Y así yo puedo ver si terminaré cantando en escenario o terminaré volviendo para el barrio.